No entiendo por qué el hombre desobedece a Cristo Si Él lo ama tanto con amor eterno Él quiere lo mejor para tu vida Y que vivas muy feliz Quiere darte muchos años En el recurso de tu vida Con Dios no se discute A Dios se le obedece Pues Él es el que tiene La última palabra Cristo es el dueño de la vida Él es el Rey del Universo Y hasta el día que Cristo quiera Nosotros viviremos Yo he visto a mucha gente Discutiendo con Cristo Reclamando el derecho Que por qué me hiciste así Olvidando que Jesús Todo lo hizo perfecto Todo lo que Él hizo es bueno Para todo el ser humano Con Dios no se discute A Dios se le obedece Pues Él es el Rey del Universo Y hasta el día que Cristo quiera Nosotros viviremos Oiga mi estimados hermanos A Dios hay que adorarlo Y también obedecerle Sin condición Sin condición alguna Si lo tienes de primero En el resto de tu vida En el resto de tu vida Yo estoy más que seguro Que seremos diferentes ¿Por qué? Porque con Dios no se discute Iglesia A Dios se le obedece Pues Él es el que tiene La última palabra Cristo es el dueño de la vida Él es el Rey del Universo Y hasta el día que Cristo quiera Usted y yo Nosotros viviremos Amén